Yo te ayudo, mi nombre es Jason Callejas, padre y colaborador del Gimnasio Los Andes. Te explicaré cómo hacer la pre-venta gastronómica y recreativa para el Día de la Familia. El día de ayer enviamos una información por Intranet, la cual tiene el acceso a dos enlaces muy importantes, el menú, documento en el que puedes encontrar la oferta gastronómica, las bebidas, el helado y el cafecito que desees. También puedes comprar el tarjetón de nuestro Super Bingo Jimandino, el pasaporte para los juegos y hasta pagar tu parqueadera. También el instructivo de peigo por si tienes dudas de cómo acceder a la app. ¿Cómo funciona? Después de escoger en el menú los productos de tu preferencia, recarga el valor que desees en el carnet institucional. Ten en cuenta el instructivo de peigo. Realiza una lista con los productos que desees. Envíala con tu hijo para que se acerque a la caja de nuestra tienda escolar junto con su carnet. Allí nuestro personal atenderá tu solicitud y te enviará el recibe de compra. Recuerda, también puedes verificar en la app el seguimiento a la compra. Si tu hijo hace parte del ciclo infantil, te informamos que hemos destinado un personal shopper para que se asegure de cumplir con tu solicitud. El día del evento, debes acercarte a los puntos de comida que seleccionaste y darnos el código de tu hijo. Así de fácil accederás a tus productos. En el caso de que hayas adquirido pasaporte de juegos, tarjetón de bingo y pago de parqueaderos en preventa, acércate a nuestro punto de información en donde podrás canjear tu compra. Es fácil y seguro y así evitarás filas y aglomeraciones y podrás disfrutar de todos los eventos especiales que tenemos preparados para ti. En caso de que no dejes participar en la preventa, el día del evento contaremos con 7 cajas donde podrás recargar el carnet de tu hijo y realizar tus compras, siguiendo con la misma dinámica para adquirir tus productos. Día de la Familia Gimnasio Los Andes 2022. ¡Te esperamos! ¡Gracias!